lo primero dar la enhorabuena a los chicos yo creo que hemos hecho un partido muy completo con una solidez defensiva óptima ante un equipo de muchísimo talento que está haciendo las cosas sensacionalmente bien creo que hemos entrado en el partido bueno intentando ser agresivos al aros intentando encontrar situaciones quitando el foco de cleving o el balón a cleving nos ha ido bien hemos trabajado atrás para parar sus fortalezas especialmente el pick and roll y hasta el descanso creo que ha sido un partido de alternativas de perfil defensivo en el que los dos equipos han hecho grandes defensas y que estaba abierto hemos salido en el tercer cuarto bastante con bastante acierto y eso nos ha permitido ir pues cogiendo una una renta que en ningún momento ha aparecido suficiente porque yo creo que era más un tema puntual de acierto puntual más que de las sensaciones y así ha sido en el último cuarto yo creo que el partido ha ido muy cerrado o sea decidido por detalles por situaciones de acierto también que llevamos esa inercia y creo que en general ha sido un partido muy competido por parte de los dos equipos y bueno muy serio de perfil defensivo y de dureza así que nada para nosotros venir al pazo y un campo tan mítico y contra un club como este ya es un privilegio y espero que podamos seguir trabajando y sigamos sumando victorias al objetivo por último me gustaría dar las gracias a los más de 50 aficionados del estia que han venido a apoyarnos y a todos los que están ahí en la isla empujando al equipo cada jornada para para seguir luchando por este sueño Entiendo Javi que es un triunfo que también da tranquilidad que consolida la buena línea que traes pero sobre todo de cara buscando el próximo parón dos partidos muy complicados y teniendo un poco en cuenta también cómo va la dinámica de la liga que pues debajo que se están reforzando y también un poco que si nos puedes explicar el tema de buscar la alternativa de no jugar tanto con Hanna si es algo que has trabajado específicamente aprovechando el parón teniendo en cuenta el rival o si es una alternativa que vas a utilizar más en el futuro Bueno yo creo que es algo que hemos ido trabajando poco a poco y que una vez hemos recuperado primero a Eric y luego a Tom de sus problemas físicos pues creo que se nos abren diferentes opciones y focos de anotación que podemos utilizar ellos son muy poderosos en la pintura también tenemos ahí el foco de Oliver pero bueno en definitiva lo habíamos trabajado y queríamos intentar pues tener esos esos focos dinámicos de anotación para no ser tan predecibles tranquilidad poca porque bueno no hemos hecho nada tenemos siete victorias el objetivo está muy lejos que dan muchísima liga es una liga durísima pero la verdad es que los chicos tanto en la victoria como cuando los resultados no han acompañado en partidos súper cerrados también con últimos tiros están haciendo un trabajo sensacional y bueno cuando tienes a un equipo que trabaja cada día con la misma intensidad independientemente de los resultados y una afición como la nuestra que en Vinta Ofa nos lleva en volandas pues todo es más sencillo y más fácil nos vienen dos partidos dificilísimos contra bueno creo que dos equipos que están diseñados para intentar volver a la CB y lo que vamos a intentar es trabajar disfrutar también de ello y bueno sobre todo competir cada partido como si fuese el último para nosotros cualquier fin de semana es una opción de ir sumando una victoria al objetivo